Acá viene el cable del cargador Acá está el cubito del cargador Y acá está esto Y esto es el precio Bueno este es el precio del ¿Cómo se llama? Me imagino que una cosa de esas Aquí dice 30 quetzal, ¿Dónde está la mera mera? Vamos a buscar la mera factura Porque la factura sirve Pero aquí solo dice un vidrio Un glass 3.30 No viene No mi amor, esta no es Ah que hay unos auriculares también Ahí está Ah igual yo Es que las facturas sirven Ah pero se podía ir a pedirla Porque no está ni nada Acá dice 810 ya activado ¿Verdad? O sea que el teléfono costó 800 y 10 del chip Y la otra factura es Y esto es aparte del vidrio No es vidrio no, ¿Cómo se llama? Del forro Tú dijiste vidrio de templado ¿No es en el vidrio? Ya lo trae puesto Ya lo trae puesto Es forro, protector Ya lo trae puesto el vidrio Ah Que te cuento que un admirador me mandó un celular ¿Qué le parece? Ahora si quieres uno Boca y lo prestebe Un celular y un mirador Ah usted quiere un admirador también Sí De verdad que me dieron encargo No es serio Mari, no es broma Por ahí a veces nos dicen a nosotros Pablo a veces que Quiero una ahí Pero a veces nosotros no decimos sí Porque qué tal esa persona Le va a jugar mal Como dicen va ¿Y quién va a ser responsable? Pues chica Pablo Usted me la Me la cachó Y mire me hizo esto Y hostia No, no queremos problema con él Mejor lo que están haciendo ahorita Él dijo Y no es que nosotros le hayamos dicho Es mejor así Él eligió a usted para que se le entregara Así es que Que ni pegue Sí, el mensajito fue claro Que no la quiere para otras cosas Y no es solo para Así que ¿Qué le quiere decir hoy? Acércate Mari Y que ella la mire bien Ahí en la pantallona En su apartamento Muchas gracias Y que Dios le bendiga No sé si será ya mayor Para decirle señor O decirle joven Pascual Pero muchas gracias Y yo le ofrezco mucho Mi amistad ¿Verdad? Y mensajear O llamarnos Porque yo creo que Tanto usted como yo Tenemos muy entendido ¿Verdad? Que si usted está lejos Y yo estoy hasta acá Pues es un poco difícil Que a veces uno ¿Verdad? Se puede llegar a querer En realidad Pero muchas gracias Y sí Podemos platicar por teléfono Muchas gracias Solo que una cosa Le voy a decir Si al día de mañana No funcionara Pues la La conversación Usted mira Que algo no le parece Tampoco voy a decir Pablo por su culpa O igual para él Porque nosotros Porque nosotros No nos comprometemos En que voy a decir Bueno pues Ella le va a ser fiel Yo no la conozco Mucho aña Alma Y soy sincero La conozco Solo porque venimos aquí Y pues Yo digo Es una buena mujer Muy buena Trabajadora Pero hasta ahí Más No conocemos De ella Igual de Evelyn De verdad Que nosotros Solo venimos Y nos vamos Estamos un rato Pero para nosotros Han mostrado Ser buenas personas Pero no nos comprometemos También con decirle Ponerle flores Y todo Porque no queremos Que el día de mañana Por ejemplo Ustedes No funcione esto Y van a tener problemas Porque nosotros Lo estamos generando Ahora bien Ya pues En el camino Ellos sabrán Que va a pasar Así que Don Pascual O Pascual No sé cuántos años Tenga Pues ahí Gracias De verdad Le agradecemos Porque Sea que haya Una relación O no haya Este aparatito Es muy importante Sirve para muchísimo Y quien no dijera Yo quisiera Mi teléfono aquí Pero no lo puede comprar Uno porque cuesta Ganar el dinero Entonces Cuídelo No es la de Ramiro Que a los días No le funcionó No le cargaba Le arrancó la tapadera No Si algo pasara Pues para eso La factura Pero No aplica humedad Ni golpe Solo es Desperfecto De fábrica Así que 810 más 30 840 Porque 30 Porque 30 Dice que costó El protector El protector Pero no sé Si esto Cuánto O esto Es por aparte El vidrio templado Eso creo que lo traía El teléfono Entonces serían 840 840 840 Pues muchas gracias Muy agradecido Que Dios Que Dios le multiplique grandemente Gracias Por regalarme el teléfono Muy agradecido No le puedo decir Yo lo necesitaba Porque es indispensable Pero tampoco Hasta Están viendo Usted prácticamente Nunca pidió un teléfono En el canal No 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 Nunca No 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 Fue este Que le digo Que se me arruinó Este viernes Hizo Ayer Hizo 15 Día Que se terminó Ah Pero No Pues yo no sabía Que usted no tenía Telefón Y me preguntó Si tiene teléfono Añal Mira que yo Nunca le he visto Le digo Bueno yo al menos No me preocupo Y como el que yo tenía Ya tenía como cuatro años De tenerlo Ah lo había cuidado Ah bastante Ya estaba todo Rejadito En la pantalla A veces agarraba El táctil A veces no Pero yo Lo andaba llevando Porque me sirve Que yo me sirve Ajá Bueno entonces Para las personas Que pudieran decir La doña No Estuvo pidiendo teléfono No 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 fue así No No tenía Pero tampoco Este fue algo De la noche De la mañana Porque le cuento Que hasta el día Ayer me dijeron Que era suyo Ah Jajajaja Ese buen chuchacho Lo cambió Muy mal No te importa Antes 40 50 Y 60 160 Ah 160 160 De vuelto De 900 Que sale Así que Mire que Alegría Bueno pues vamos a También queremos Hacer algo Acá Solo estoy Creo que no traje Mi lapicero Pero aquí hay lapicero Va Vamos a ver Casa de Doña Alma Y Doris Bueno quiero saludar A la última ayuda Que vino De parte De señor Sonia Reyes Muchas gracias Señor Sonia Para ella Ella pues mandó Mil quetzales Y ya lo mencionamos Y en esta ocasión Le cuento Doña Alma Que siguen las bendiciones Para su casa Ojalá un Pascual Eche la manita Ahí también Mire Yo creo que ahí Decían el mensajito Este Pero no lo queremos Comprometer Pero Dios quiera Vayan Una buena amistad Y de repente Pues Con Pascual Quisiera unirse A este proyecto También Pues será Será bueno Sí Yo voy a de 20 Escir Vuelta Y voy a tocar Su corazón También Fíjese que Acá de parte De Seño Cruz María Que es la número Seis Ayuda número Seis De Cruz María Le mandó Mil quetzales También Para Su Casita Así que Muchísimas gracias Hermana Cruz María Porque de esa manera Seguimos Acumulando Para poder Llegar al logro De la casa De doña Alma Que Llevamos Que un promedio Como de Dieciséis mil Quetzales Y nos alegra Muchísimo Porque Aún hay tiempo Para seguir Acumulando Como ya dije En los videos Anteriores Después de doña Sandra Nos vamos A empezar Ya a enfocar En la casa De don Gabriel Y Después de terminar El repeo Y el piso De doña Sandra Pues Creo que Vamos a empezar O dependiendo Como estemos Con la casa De doña Noemí O Empezamos Aquí O sea Que donde Más dinero Tengamos Ahí vamos A comenzar Porque No queremos Estar allá Medias Y a medias Aquí A medias En todos lados Mejor es Empezar Una Y pues Darle fin Comenzar Otra Y darle Fin Pero donde Don Gabriel Si me urge Por razones Que el invierno Ya se viene Y allá Si Creo que Allá Hasta para Entrar Con el material Si el invierno Nos alcanza Nos va a costar Se va a sufrir Y otra Doña Cata También ya va a dar A luz A su bebé Y no queremos Que ese bebé Pues nazca ahí En la condición En la que están Ellos Ustedes ya han visto Los videos Como están ellos Y pues también Les pedimos su ayuda Para don Gabriel Y para doña Cata Para poder Aumentar Porque allá Si Tenemos Poquitas Ayudas Vamos a ver Pues si No hay ande Don Gabriel No es mucho Lo que hay Y Cuanto no quisiéramos Verdad Pero ustedes Son los que deciden A quien ayudar Y a quien no Y en el caso De don Gabriel Llevamos Ay 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 Como Cinco mil Como seis mil Y algo Y aquí tenemos De verdad Doña Alma Gloria a Dios Aquí vamos Once Doce Trece Catorce Quince En promedio Como de dieciséis Como de diez mil Quetzales más Y Dios bendiga A señor Mari Quintana Que fue la primerita Que empezó a abrir El camino Gracias Hermana Mari Jamanitas De Sarai Que también Es una gran Persona Bondadosa A nuestra Hermana Maricel Ortiz También Que fue la Número Tres Y Luego A hermana Fide Soto Que también Se unió A este proyecto A señor Sonia Reyes Y A Cruz María Llegamos A esa cantidad Y en de don Gabriel Como dije Llevamos un promedio Como de seis mil Quetzales Entonces Ahí llámenos Escríbanos Y como les digo Donde más fondos haya Ahí vamos a empezar Así que Que Dios me les bendiga A todos Gracias Si usted quiere Darle palabras De agradecimiento A la hermana Cruz María Pues Ahí para usted El tiempo Si Fíjese Antes que todo Buenas tardes Dios la bendiga Hermana Cruz María Y derrame bendiciones Sobre su familia Le prospere Y le dé abundancia Verdad Y la verdad Es de que Créanme Que ahí critica La gente Y dicen muchos Que tan chillona Que esto y el otro Pero Yo me siento agradecida Primeramente con Dios Y yo lloro De gratitud Y de agradecimiento Primero a Dios Verdad Y luego a todas Las personas Que nos apoyan Y a los que apoyan A los demás Porque son varios Que tal vez a nosotras No nos apoyan Pero apoyan A otras personas Y que Dios les bendiga Y derrame bendiciones Sobre de todos Muchas gracias Bueno Noris Nos vamos a estar despidiendo De este video Gracias ahí por Saluditos a todos Y bendiciones A hermana Cruz María Y a todas las personas Que nos han ayudado Muchísimas gracias Y que Dios los bendiga Siempre Hasta la próxima Amigos Desde ya Feliz fin de semana Fin de semana Para Para Saluditos a todos